Bien, aquí estamos, iniciando la primera fecha del serial de medio fondo, la primera cronoescalada ciclista de la Jusco, kilómetro 27. Aquí van los primeros corredores, iniciando el ascenso controlado, iniciando el ascenso controlado al kilómetro 27. El auxilio mecánico por parte de Passion Bike Store. Acompañándonos en esta ocasión.